La contratransferencia nos introduce en un territorio de lo que denominamos con Freud non-like, que sería lo no finalizado, lo no terminado, lo no acabado, lo no resuelto, lo que no está claro. Hasta ahora vimos teorías, desarrollos de Freud que fueron corroborados ampliamente por su experiencia, por su trabajo en la clínica, de los cuales pudo dar una serie de ejemplos, contrastarlos y demás, trabajarlos en profundidad. Ahora bien, el tema de la contratransferencia no es así. A ver, Freud habló de contratransferencia, ya vamos a ver en qué contextos, haciendo alusión a qué fenómenos y con qué criterios la abordaba a la contratransferencia. Pero desde luego que los desarrollos más prolíficos, más fecundos en este sentido, se dieron con posterioridad a la vida de Freud, a partir del trabajo de psicoanalistas muy serios, que desde distintas corrientes o en distintos lugares del mundo, fueron experimentando con el método psicoanalítico, en el trabajo con sus pacientes, partiendo de los mismos fundamentos teóricos que Freud, considerando la transferencia, considerando las resistencias, fueron haciendo estos desarrollos que desde mi punto de vista enriquecieron enormemente las posibilidades de nuestro trabajo en la clínica. Entonces, decimos que esto es una parte muy rica del acervo psicoanalítico, porque es parte también del legado de Freud, no sólo en cuanto a lo que él pudo mostrarnos del funcionamiento de los procesos inconscientes, sino en todo cuanto él nos enseñó en cuanto al método y a las posibilidades de alcanzar nuevas intelecciones, nuevos descubrimientos, implementando el método que él nos transfirió. Y por eso me parece que esto es muy atendible. Ahora bien, tienen ustedes que ser tolerantes, tienen que ser pacientes y no tienen que esperar respuestas últimas en esta segunda parte del programa, porque son todos caminos que se fueron abriendo desde Freud, que llevaron a conclusiones muy útiles, muy válidas, muy satisfactorias, pero por supuesto que el psicoanálisis en tanto aborda un objeto de estudio tan complejo y tan vasto como el alma humana, lejos está de estar todo dicho, de haber llegado a conclusiones definitivas. Cuando mucho, en relación a algunos temas, podemos decir cosas que están más acabadas, más concluidas, que ya tienen una, si se quiere, una veracidad contrastada, si se quiere, se acercan más a lo que nos gusta considerar como científico. Y en otros aspectos tenemos desarrollos que están en proceso, que están en curso, pero que en muchos casos están muy bien fundamentados, muy sólidamente justificados y además muy respaldados de distintos profesionales, con mucho prestigio, con mucha experiencia clínica, y que además en nuestra propia práctica los podemos convalidar, los podemos corroborar. Entonces, dicho esto, decimos que recíproco, la palabra recíproca, está compuesta por re hacia atrás y procus hacia adelante y que, en una primera instancia, esta palabra se utilizaba para definir el vaivén de las olas. Las transferencias recíprocas es la traducción que hace al español Luis López Ballesteros, que es una de las ediciones conocidas en el idioma español, que es el traductor a quien Freud felicita por su labor, por lo fidedigno de su trabajo, en relación al original. Ahora bien, la traducción más habitual, más corriente, más difundida en el idioma español, no es la que se hace directa desde el alemán, como fue la de Luis López Ballesteros, sino la que hizo Echeverry desde el inglés. Entonces, desde esta traducción, desde el inglés, el término utilizado para referirnos a este fenómeno que vamos a describir, que vamos a empezar a trabajar en esta clase, es el de contratransferencia. Es decir, que contratransferencia y transferencias recíprocas hacen alusión al mismo fenómeno. Una cosa muy interesante a considerar en relación a este tema de la contratransferencia es el hecho de que a mediados del siglo XX, cuando la contratransferencia estaba dotada de una significación más cercana a algo que se asemeja a un peligro, a un obstáculo, algo que hay que eludir, es el hecho de que en dos lugares del mundo tan distantes como Argentina e Inglaterra, dos psicoanalistas que en ese momento no tenían ninguna conexión, ningún intercambio, ni siquiera epistolar entre sí, como son Paula Heinemann y Heinrich Racker, avanzan por caminos muy, muy similares. Esto es así al punto de que luego, por supuesto, la difusión que adquieren sus desarrollos hacen al hecho de que ellos finalmente puedan entrar en contacto con el trabajo del otro y, por supuesto, que esto los los reconforta y los gratifica en gran medida, porque evidentemente que lo que nos da la sensación a nosotros es que es como si el psicoanálisis hubiera evolucionado, entre comillas, o hubiera madurado en una dirección muy similar hacia lo que podríamos conjeturar sería como la caída de un velo o la caída de una resistencia, sobre todo. Que esta resistencia lo que nos obligaba, lo que nos imponía, lo que nos presentaba era esta idea de un analista despojado de sentimientos, que puede intervenir de manera objetiva sobre su objeto, que sería el analizado, y que cualquier clase de sentimientos o de afectos que partieran de la subjetividad del psicoanalista en relación con su paciente no estaban bien vistos y formaban, digamos, de alguna manera, si se quiere, parte de una mancha, una mácula, algo que no que no era oportuno mostrar. Entonces, de alguna manera, la posición de Heyman y de Rucker es que, por el contrario, cuanto más en cuenta tengamos estas cosas, pero ya no como una cuestión súper yoica de juzgarnos a nosotros como analistas, sino como una cuestión de que ciertos aspectos de la propia subjetividad de cada psicoanalista se van a despertar, se van a ser presentes, se van a manifestar en el trato con tal o con cual paciente y en el momento determinado del análisis de ese paciente. Entonces, el hecho de que se despierten, de que se manifiesten, de que se expresen, de que aparezca un sentimiento de angustia, un sentimiento de letargo, aburrimiento, somnolencia, un sentimiento de alejamiento, de distancia, un sentimiento de rechazo, de asco, un sentimiento de cierto carácter superyoico por parte del psicoanalista, en fin, todos estos aspectos contratransferenciales que surgen, sí en gran medida es cierto que uno podría atribuirlos a la neurosis del psicoanalista o a los restos no analizados de su estructura psíquica. Por supuesto que sí, pero también hay una parte, y esta es la que nos interesa trabajar a nosotros, que tiene que ver con algo que sucede con ese paciente en ese momento específico y que ese monto de afecto que se despierta con ese paciente en ese momento específico, es importante tenerlo en cuenta por dos motivos centrales. Por una parte, porque si hay afectos comprometidos, quiere decir que el análisis va encaminado, es decir, no hay nada más inocuo, más paralítico, hasta más insalubre para ambos partícipes de la pareja analítica, tanto para el analizado como para el psicoanalista, que un análisis en donde no hay afectos comprometidos. Entonces, los afectos son señal que cabalgamos, que haya afectos en juego, que se despierten afectos, es una buena señal, no es una mala señal de un tratamiento psicoanalítico. No es algo de lo que avergonzarse por parte del psicoanalista, es decir, que sienta mi paciente está bien, pero yo tengo que mantenerme al margen. Eso es una posición que no comprende la transferencia del todo, porque es desconocer la propia subjetividad, la propia humanidad y desconocer el hecho de que en función de la propia contratransferencia, en este caso que les acabo de teatralizar sería como una represión de los propios afectos, por supuesto que eso va a repercutir en la transferencia del paciente, con lo cual aquí no se trata de no sentir, se trata de sentir de una manera tolerable, suficiente, medida, mesurada, pero además de ser consciente de tales sentimientos y de intentar comprender por qué los sentimientos, los afectos que se despiertan, que se manifiestan y que se expresan con ese paciente en ese momento particular, por qué ocurre esto, por qué sucede y qué tiene que ver esto con el momento del paciente y con la situación de transferencias recíprocas vivenciada en ese momento, en la situación analítica. Entonces, algo hubo de este descubrimiento de la contratransferencia en cuanto que podía ser utilizada como instrumento terapéutico de revolucionario. Así como el psicoanálisis no fue el mismo a partir del más o menos del año 1912, 1910, que se producen los primeros escritos de Freud acerca de la transferencia, recordemos que el caso Dora fue en el año 1905, él ya ahí empieza a ver, a considerar la transferencia como una situación que pudo haber repercutido desfavorablemente en el desenlace prematuro del trabajo de Dora, luego Freud va elaborando estos procesos y ya para el año 1912, 1914, empieza a considerar esta idea de que las batallas decisivas de un análisis tienen que ser libradas, resueltas, en transferencia. Entonces, pasamos así de un primer momento de lo que conocemos como psicoanálisis aplicado, en lo cual los conocimientos referidos a la dinámica pulsional, al conflicto psíquico, se aplican a la vida del paciente en relación a sus vínculos con la madre, con el padre, con sus hermanos, con su familia, con su pareja, con sus hijos y demás. Entonces, sería un momento en el cual el psicoanalista está desde fuera intentando esclarecer para un sujeto que vive en su vida cotidiana conflictos en relación a sus síntomas, en relación a sus vínculos y demás y que esos conflictos se explicarían en relación a una dinámica que el psicoanalista intentaría explicarle, enseñarle al paciente para que pueda comprender mejor lo que le pasa en su vida. Estoy diciendo todo de una manera muy esquemática. Sepan perdonar un poco lo esquemático justamente, pero es para explicarlo, ¿está bien? Sepan que nada es tan tajante o tan taxativo, pero como aproximación funciona. A un segundo momento en el cual Freud empieza a advertir que todas esas problemáticas que en un primer momento pensó que veía como si estuviera viendo algo como un observador externo, empiezan a desplazarse a la situación actual. Entonces empieza a ver que estas tendencias, que estas conductas, que estos patrones de repetición, que estas fantasías persecutorias primitivas y demás, bueno, que toda la cuestión de la psicopatología del paciente se empieza a repetir de manera vivencial, actual, en la situación con el psicoanalista, que de alguna manera va a condensar una figura relevante, sustancial, significativa, al punto tal que todos esos afectos supuestamente pasados, supuestamente preteritos, se van a volver actuales. Entonces, eso recordemos en las unidades referidas a la transferencia, en un primer momento uno podría decir que agobia, podríamos decir que asusta, atemoriza, deja a Freud en cierta medida perplejo, porque dice, bueno, hasta qué punto, hasta dónde llega mi trabajo, está bien, yo estoy dispuesto a ayudar a esta persona, pero vaya compromiso, volverme un objeto, no solamente volverme el intérprete de lo que le pasa. Ese es el gran tema de la transferencia, es decir, no solamente yo lo voy a ayudar a que él haga consciente lo inconsciente y a descubrir por qué cuestiones que él reprime le sucede lo que le sucede en su vida y demás, sino que además voy a ser no sólo intérprete, sino objeto de la transferencia. Voy a ser ese objeto en la actualidad que encarne esos personajes significativos con los cuales él está en conflicto, él tiene profundos sentimientos de rencor, de resentimiento, de amor, ambivalentes y demás. Entonces, el hecho de pasar de ser intérprete a ser objeto y aceptarse como tal y ver cómo operar desde allí supone para el psicoanálisis, como les decía, para retomar, una revolución enorme. Es decir, en un primer momento un peligro y en un segundo momento un hecho que le abre a Freud muchísimas puertas, como veíamos en la unidad de transferencia, esto de batallar al enemigo en presencia. Y además que las batallas se libran en transferencia, se ganan en transferencia y es eso lo que da la ocasión del restablecimiento de la salud del paciente. Pero hay autores que consideran que el descubrimiento de la contratransferencia supuso para el psicoanálisis una revolución equiparable porque solamente a partir de comprender, de hacer consciente la contratransferencia pudimos realmente o estamos en condiciones de comprender la transferencia. Porque no hay forma de comprender una sin comprender la otra. No hay forma de comprender de qué manera en lo afectivo el paciente se relaciona con nosotros si no consideramos nuestros sentimientos, nuestros afectos y el modo en el cual nosotros nos hayamos implicados emocionalmente en el trabajo con ese paciente. Entonces esto es algo muy interesante. Y también otro paralelismo que suele establecerse de manera adecuada en mi punto de vista es el hecho de que también en su primer momento la contratransferencia, al igual que la transferencia, fue percibida por los psicoanalistas, incluido Freud, como un peligro, como una amenaza, como un obstáculo, como un escollo a superar, como un sentimiento indeseado a dominar. Siempre ciertos términos de índole superyoica asociados a este sentimiento que irrumpe. Entonces hay que controlarlo, hay que dominarlo, hay que superarlo, porque en sí mismo es un obstáculo, nos dificulta la tarea y hemos de buscar deshacernos de él de la mejor manera. Entonces esto es complejo porque evidentemente que el psicoanálisis mismo nos ha enseñado que los afectos de los que nos queremos deshacer son justamente los más importantes, los más significativos y aquellos que nos pueden enseñar más acerca de nuestra vida psíquica inconsciente. Entonces cuando toda una comunidad profesional se pone de acuerdo en que esto está mal, en que el psicoanalista no tiene que sentir, entonces ahí se empieza a dar todo este circuito vicioso a partir del cual los análisis didácticos, la formación de los psicoanalistas empieza a estar teñida por esta represión, si se quiere, que se ejerce a nivel de lo comunitario, de los sentimientos, en donde sentir está mal y evidentemente que esto genera escotomas muy graves en la formación de los psicoanalistas y esto fue un poco lo que fue sucediendo hasta 1950 aproximadamente, 1948, que fue el momento histórico en el cual se empiezan a publicar estos trabajos. Si se quiere, la contratransferencia deja de ser un tema tabú para pasar a ser un tema analizable, a considerar y que incluso nos puede enriquecer, que ayuda a desmitificar nuestra situación de analistas como objetos idealizados, carentes de conflictos, carentes de neurosis y que inclusive considerar los aspectos contratransferenciales que se despiertan con nuestros pacientes es algo que puede enriquecer mucho nuestra comprensión del caso. Aclaremos en primer lugar que la contratransferencia es la respuesta psicológica del psicoanalista hacia el paciente y más precisamente hacia la transferencia de éste. Entonces, dicho esto, vamos a intentar comprender, vamos a intentar contextualizar cuáles fueron las primeras posiciones dominantes en el campo psicoanalítico en relación a este concepto para intentar comprender en qué medida y por qué motivos Freud y Melanie Klein, por ejemplo, si bien reconocieron la existencia de este fenómeno, nunca llegaron a concederle una importancia o un lugar en cuanto a un potencial recurso para el trabajo en la clínica. Esto se puede comprender. Recordemos que, a ver, yo siempre cito un fragmento que me quedó del testimonio que hace Smiley Blanton acerca de su análisis con Freud, en el cual Freud habla un poco de sus escotomas, de sus deficiencias en su faceta como clínico. Y siempre recuerdo que allí Freud menciona este hecho de que él debía ser el padre, que debía ocuparse mucho de los avances en la teoría, en la investigación y también de velar por cierto orden en cuanto a la comunidad psicoanalítica, que mantuviera su prestigio, que las cosas estuvieran medianamente ordenadas en relación a sus discípulos y demás. Y esto de alguna manera a veces repercutía desfavorablemente en su labor clínica. O al menos esa era la autoevaluación que Freud hacía sobre su desempeño como clínico. Entonces, en este sentido, quiero contarles un poco de dónde surge el concepto de contratransferencia para que justamente intentemos comprender por qué demoró tanto esto en asumirse como un potencial instrumento en la terapia de las neurosis. La noción de contratransferencia se empleó por primera vez en una carta del 7 de junio de 1909 en la que Freud le respondió a Jung una carta que éste le había enviado tres días antes informándole sobre las dificultades que atravesaba en el tratamiento de Sabina Spielrein, una paciente rusa de 20 años. Esta relación entre Jung y Spielrein se puede ver en el film Un método peligroso. Entonces les leo algo general de la relación entre Spielrein y Jung, que no fue la única. En aquella época hubo también, por parte de Sandor Ferenczi, que era uno de los discípulos principales de Freud, también una relación con una paciente que luego derivó en un matrimonio y demás. Entonces les leo acerca de este caso. La relación entre Sabina Spielrein y Jung, entre 1904 y 1909, es importante para la historia del psicoanálisis por varios motivos. En primer lugar, fue la primera paciente tratada por Jung con el método analítico. Además, la relación entre ambos pasó de ser la de médico-paciente a ser una relación amorosa. Y es la primera vez que esto ocurre de forma documentada. Al menos fue así desde principios de 1908 hasta marzo de 1909, en que la relación se hizo pública y Spielrein dejó de ser paciente en análisis de Jung. También en marzo de 1909, Jung presenta la renuncia al cargo que ocupaba como psiquiatra del hospital Burgholzli, en segundo lugar porque supuso para Jung el inicio de una relación personal con Freud, desde el momento en que aquel le relató el caso de Sabina Spielrein en octubre de 1906, solicitándole algo parecido a una supervisión. Freud mantuvo contacto con Jung y con la propia Sabina Spielrein, que le escribió por primera vez en el momento en que la relación amorosa existente entre ella y Jung fue de dominio público. La postura de Freud al principio ante la relación entre ambos y su repercusión fue la justificación de la conducta de Jung y la solicitud a Sabina Spielrein de que reprimiese sus sentimientos hacia Jung. La relación que Freud quería mantener con Jung en ese momento era especial. Lo consideraba el sucesor que haría posible, por un lado, la expansión del psicoanálisis fuera del ámbito judío y, por otro, la continuación de su trabajo aplicando las teorías psicoanalíticas en el campo de las psicosis, como él hasta el momento había hecho con la neurosis, dada la experiencia de Jung adquirida en Burgosley con Blauler. Esta es la respuesta que le da Freud a la consulta que le hace Jung en relación a este caso. Le escribe lo siguiente, dice Estas experiencias, aunque dolorosas, son necesarias y difícilmente evitables. Sin ellas no podemos realmente saber de qué está hecha la vida y a qué nos enfrentamos. Yo, por mi parte, nunca fui taken in, sería como capturado o tomado, tomado tan, de una manera tan exagerada sería. Pero estuve cerca varias veces y por poco escapé, por poco pude salir airoso. Pero ningún daño perdurado, digamos, no llegan a generar un daño perdurable. Nos ayudan a desarrollar esa piel gruesa que necesitamos para dominar la contratransferencia. Allí es la primera vez que se utiliza esta palabra, que Freud emplea este término, que es, después de todo, un problema permanente para nosotros. Nos enseñan a hacer a un lado nuestros propios afectos para una mejor ventaja. Son una bendición disfrazada. Un blessing in disguise, una bendición disfrazada. Estos sentimientos por el paciente o por la transferencia del paciente. Entonces, esto es lo que le dice Freud a Jung cuando Jung le consulta a él en relación a su trabajo con Sabina Spielrein, que estaba yéndose por carriles extraanalíticos. Entonces, consideremos esto, consideremos que Freud necesitaba resguardar el psicoanálisis, mantener el prestigio, mantenerlo como un método que estuviera no atravesado, no teñido, no excesivamente sesgado por aspectos subjetivos que pudieran hacerlo salirse de los cauces de un procedimiento realmente efectivo para la cura de las neurosis. Entonces, de alguna manera, Freud consideraba que estas cuestiones de, uno podría decir, contratransferencia masiva, por supuesto que podían repercutir desfavorablemente en el trabajo psicoanalítico y ni hablar del prestigio del psicoanálisis como doctrina de investigación del alma humana y para la cura de las afecciones neuróticas. Pero, ya que mencioné esto de la contratransferencia masiva, podemos dar cuenta de que precisamente en este momento, hablar de contratransferencia era hablar de contratransferencia masiva, como hablar de esa contratransferencia en la que todo se desbarranca. No se consideraba la contratransferencia en el sentido de una cantidad moderada, dosificada de afectos que pudieran servir de guía. No se la consideraba en este sentido, porque era hasta tal punto un peligro que debía ser dominada, sofocada, controlada, reprimida y superada para poder pasar a lo importante que es lo que siente el paciente. Pero luego lo que se va a descubrir es que no hay forma de trabajar en lo que siente el paciente sin considerar lo que siente también el psicoanalista. Freud allí, a partir del descubrimiento de este fenómeno, es que decide que el psicoanalista debe haber transitado un proceso, no solo de análisis personal, para analizar su propia neurosis y escuchar desde su inconsciente de una manera lo más depurada posible, con menos interferencias neuróticas, sino también un proceso que se llama psicoanálisis didáctico, que es posterior al psicoanálisis personal y que ya no busca la cura de una neurosis, sino preparar a un sujeto para estos sentimientos contratransferenciales que eventualmente podrían aparecer en un análisis para manejarlos mejor, dominarlos mejor y poder hacer con ellos de una manera que favorezca a la cura y no que interfiera con ella. Entonces, algo que se da muy llamativo es que Freud establece el psicoanálisis didáctico y los trabajos de investigación, los artículos de investigación en cuanto al tema de la transferencia proliferan, pero hay todo un periodo, uno podría decir de unos 30 años aproximadamente o más, en el cual, por una parte hay un reconocimiento de la contratransferencia en el sentido del hecho de establecer la necesidad del psicoanálisis didáctico para controlarla, para dominearla, para superarla, pero no hay ningún trabajo de investigación en cuanto a analizar, a investigar cómo funciona este fenómeno. Entonces, esto es algo que tanto Paula Heyman como Racker a fines de los años 40 consideran como sintomático. Ellos lo que perciben en el ambiente psicoanalítico como una postura dominante es una posición que niega, que reprime, que sepulta los sentimientos contratransferenciales y de alguna manera ellos van a ser quienes van a abrir estas puertas. Es sorprendente que la contratransferencia haya suscitado tan pocos escritos, aparte de algunos libros y artículos que tratan principalmente de la técnica y destinados a los candidatos en formación, y cuyos autores destacan todos ellos los mismos dos puntos, la importancia y el peligro potencial de la contratransferencia y la necesidad de un análisis en profundidad para los analistas. Es decir, esto, esta es una cita de Margaret Little, que es una de las continuadoras de esta tendencia. Entonces, por una parte se reconocía que la contratransferencia podía ser un peligro y por otra parte se establecía como única resolución a este problema, como decía Freud, es un problema permanente para los analistas. El psicoanálisis didáctico, como si eso pudiera resolver el asunto, como si todo quedara dicho con eso. Es decir, un psicoanalista bien analizado sabe dominar la contratransferencia. Y listo, y no hay nada más para decir al respecto. Ahora les voy a leer algo de Paula Heinemann. Dice lo siguiente, en controles pude ver cuántos candidatos interpretando equivocadamente las recomendaciones de Freud, y en particular su comparación de la actitud del analista con la del cirujano, se esforzaban por volverse inhumanos. Es decir, lo que hay para Paula Heinemann detrás de este malentendido prevalente en el ámbito psicoanalítico de la época, es una lectura, una interpretación inadecuada de ciertos pasajes de la obra de Freud, en las que Freud, por ejemplo, señala que el psicoanalista debe volverse un espejo, en la que equipara la labor del psicoanalista a la labor del cirujano. Es esta interpretación la que ella va a cuestionar, va a ser humano, que nos volvamos desapegados, desafectivizados. Esto es una lectura equivocada. Y esta sobreestimación del peligro que supone la contratransferencia, es un escótoma serio, grave, nos enseguece, nos atonta, porque disminuye nuestra capacidad de empatía, nuestra capacidad de percepción, y obstaculiza un trabajo de síntesis que el propio Freud reconoce que el inconsciente realiza, que es maravilloso, profundo y extremadamente fecundo en sus posibilidades de brindarnos información sumamente valiosa respecto del trabajo con nuestros pacientes. Paula Heinemann explica que, en un momento, los psicoanalistas se sentían tan atemorizados y culpables cuando surgían emociones hacia sus pacientes, que las eliminaban mediante la represión o distintas técnicas de negación, en detrimento de su trabajo. Es decir, el trabajo propio de los psicoanalistas, al dejar avanzar a tan alto grado este tabú de la contratransferencia, es decir, los sentimientos en relación a los pacientes, generaba un empobrecimiento notable de la propia labor analítica, la cual, por supuesto, que repercutía en la formación de psicoanalistas. Porque imagínense que un analista que se dedica a a trabajar y a formar psicoanalistas, no solamente a atender pacientes, y además les enseña que cualquier clase de sentimiento surgido en relación a tal o cual paciente debe ser negado, reprimido, por supuesto que esto genera vicios, no solamente en el trabajo con los pacientes, sino también en la formación de psicoanalistas. Y esto es un poco lo que perciben ellos. Ellos forman parte un poco, si se quiere, de la camada de psicoanalistas que se forman en sus psicoanálisis didácticos, con analistas que comparten esta mirada y, bueno, deciden de alguna manera cuestionarla, interrogarla, porque se sienten interpelados en la clínica con necesidades nuevas. Pero no era solo que perdieran sensibilidad en la percepción de los acontecimientos de la situación analítica al preocuparse tanto por combatirse a sí mismos, sino que utilizaban también defensas contra el paciente, escapándose en la teoría o en el pasado lejano del paciente y proporcionando hábiles interpretaciones intelectuales. Es decir, ellos van percibiendo que va creciendo este ideal del analista desapegado, cada vez más intelectual, que sabe muchísimo de psicoanálisis, que ha leído, que sabe citar parágrafos de una manera muy muy rigurosa, pero que pierde un contacto más empático, más cercano con el paciente y se ven reducidos en ese vicio los alcances reales de la clínica psicoanalítica. Rackera explica este fenómeno de la siguiente manera. La insuficiente disolución de las idealizaciones y de las angustias y sentimientos de culpabilidad subyacentes lleva a dificultades especiales al convertirse en niño, en adulto o al convertirse en analizado, en analista, dada la exigencia dirigida a sí mismo de haber realizado ampliamente la identificación con aquellos ideales. Hay que comenzar con la revisión de nuestra posición frente a la propia contratransferencia buscando una mejor superación de los ideales infantiles y aceptando en mayor grado ser niños y neuróticos aún siendo adultos y analistas. Solo así, venciendo mejor la represión de la contratransferencia, se conseguirá el mismo resultado en el candidato.